Amiga, yo mañana a las 9 de la mañana tengo mi audiencia, o sea que mañana me dicen si es intramural, si es brazalete, o si quedo libre, o es cadena perpetua. Recordemos que Dain Neidin, Barrera Rojas, más conocida en el mundo de las redes sociales como EPA Colombia, en el 2019, en medio de las protestas y muy mal aconsejada por sus supuestas amistades de ese entonces, cometió vandalismo contra bienes públicos. Más específicamente contra Transmilenio de Bogotá destruyendo algunos vidrios y otras cosas más, mientras era grabada por quienes le dieron el peor consejo de su vida, y que desde entonces la tienen viviendo un infierno y emproblemada con la justicia colombiana. Mientras su supuesta amistad es quienes le dieron el peor consejo de su vida, se perdieron dejándola completamente sola con el problema. Dain Neidin Barrera fue condenada por el Tribunal Superior de Bogotá a 5 años de cárcel por actos vandálicos cometidos en el paro nacional del 2019. Los delitos por los que se le acusan son, perturbación en servicio de transporte público, daño en bien ajeno e instigación a delinquir con fines terroristas. También estará inhabilitada para el ejercicio de oficios de influencer o youtuber. EPA Colombia también tendrá que pagar más de 400 millones de pesos según la sentencia, y no tendrá retención domiciliaria. Sin embargo, todavía no se ha ordenado la detención de la influencer, y esto solo sucederá cuando quede en firme la condena. Hasta el momento en que escribo y grabo este guión, EPA Colombia está libre y concedió una entrevista a la revista Semana, desde algún lugar que no es ninguna cárcel, y deja en claro que el delito por terrorismo fue retirado por la jueza. EPA Colombia recibió el apoyo de Andrea Valdir y Luisa Fernanda W, quienes, por medio de videos en sus historias de Instagram, le dieron todo el apoyo posible a EPA Colombia, y los videos son los siguientes. Yo no soy de meterme en la vida de nadie, pero sí quiero opinar, porque la conozco, porque es el bonito corazón que tiene, porque ella ha vivido un proceso, porque ha mejorado, porque de lo negativo sacó algo positivo. Les hablo de EPA, una niña que emprendió, que reconoció sus errores, y pocas personas lo hacen. Tú has cometido errores, yo he cometido errores, y lo importante es mejorar y cambiar, ¿cierto? Díganme ustedes qué es más asertivo, meter a esta pobre pelada a la cárcel, o que ella sirva de ejemplo para muchos jóvenes de barrios vulnerables, que de lo negativo sacó algo positivo, que emprendió, que ayudó. Entonces, mis amores, esto para mí es una injusticia, y la verdad sí, sí me duele. Me duele que le esté pasando esto, y yo ahí le digo, fuerza mi reina linda, que todos la apoyemos a ella. Ánimo, que el que está con Dios, está con Dios. Así que, fuerza. Yo me enteré de esto, y me dio mucha tristeza. En este país hay muchas injusticias. Pero bueno, Dios le da las batallas más tesas a sus mejores guerreros, y deseo de todo corazón que esta nena salga victoriosa de esta situación. Bueno, ahora opinar sobre el tema. Daeneri Barrera Rojas es una mujer de admirar mucho. Ella es una mujer que estuvo en la inmunda, literalmente hablando. Y ahora es una gran empresaria, y con eso se ha ayudado mucho, y ha ayudado a muchos más. Pero tristemente la embarró muy feo. Cometió delitos que son castigados por la ley, y la ley debe respetarse y cumplirse para todos sin excepción. Los videos que subió en sus redes sociales haciendo vandalismo, aunque quedan en pañales en comparación con las últimas protestas, son pruebas claras de que cometió delitos, y de un modo u otro debe pagar. Ella es un ser humano como todos nosotros, y como dijo Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos cometemos errores y debemos afrontar las consecuencias, nos guste o no. El problema está cuando se comete errores y se sigue amañado con el error, y sigue cometiendo delitos. Pero en este caso, y por lo menos en lo que se ve a Daeneri Barrera Rojas, está muy arrepentida, y su comportamiento fue de afrontar la situación y no salir corriendo. Y eso ya dice mucho de ella, pues según ella, sus amistades le decían que huyera a Venezuela. Pero eso no la libra de su sentencia y tendrá que afrontarla también. Y si se porta bien y hace un buen trato, tal vez pague la mitad o menos de la condena inicial. Pero lo hecho, hecho está, y no se puede borrar. Y tampoco se puede pasar por encima de la ley. Gracias por tu visita. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.